Y vamos ya con la previsión meteorológica, pero antes también un recuerdo especial por ser el día de los que les gusta la meteorología. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es el Día Meteorológico Mundial. Tiene un lema, el tiempo, el clima, el agua, motores de nuestro futuro. Además en España estamos de doble celebración. En el año 2012, en este año en el que nos encontramos, se cumplen 125 años de la creación de nuestro servicio meteorológico, el que nos permite, entre otras cosas, darles la información del tiempo cada día. Hoy esperamos cielos prácticamente despejados en todo el país, con algunas nubes en el suroeste peninsular que podrían dejar algún chubasco muy débil y dispersón el extremo sur y la ciudad autónoma de Ceuta. Se están rompiendo ya las nubes en el área de los Pirineos, unas nubes que si dejan alguna precipitación en torno a los 1.200 metros podría ser en forma de nieve. Algunas nieblas en el extremo norte y temperaturas en ascenso. Hablamos de termómetros que podrían superar los 25 grados en puntos del oeste de Andalucía, alcanzarlos casi en el sur de Extremadura y de media rondar los 18-20 grados en el resto de España. Para la jornada de mañana, las nubes que entran por el suroeste van a ser algo más abundantes. Podrían dejar algún chubasco aislado en puntos del sur, Ceuta y Melilla y también en Extremadura y las temperaturas van a seguir en ascenso. Para la jornada del domingo, pocos cambios. Seguimos con esas nubes en puntos del sur que todavía podrían dejar algún chubasco, viento fuerte en el área del Estrecho y temperaturas sin grandes cambios salvo en puntos del centro y del oeste donde podrían subir algunos grados.